Así es, buenas noches compañeros en estudio, auditorio nacional de HSH, Televisión Digital. Estamos en estos momentos en las instalaciones de la dirección policial DPI en la ciudad de San Pedro Sula. Se captura a una persona por delito de secuestro. Buenas noches. Buenas noches. En efecto, la Unidad Nacional Antisecuestro de la Policía Nacional ha detenido al joven de 27 años, David Alexis Cruz. Esta persona ha sido detenida por el delito de secuestro agravado en vista de hechos que sucedieron exactamente el 9 de noviembre del año 2018. Y posteriormente esta persona fue encontrada semienterrada en el sector de Islas de la Bahía el 24 del mismo mes. Esta unidad especial antisecuestro inició esta diligencia investigativa, verdad, dando como sospechoso a esta persona que hoy se ha capturado mediante una orden de captura. ¿De dónde fue encontrada la persona secuestrada, muerta? Bueno, posteriormente el 27 del mismo mes fue encontrada semienterrada, verdad, por personas que se encontraban en el lugar. Fue así que a través del Ministerio Público, Medicina Forense, se hicieron las diligencias correspondientes. Y ahí es donde inician estas investigaciones. Estas personas se habían apropiado de unos taxis, verdad, que precisamente ya habían advertido a las personas que tenían estos vehículos por alquiler que ellos serían los nuevos propietarios. Es así que esta unidad especial de la Policía Nacional ha hecho esta investigación y, como le menciono, hoy ha dado con el paradero de esta persona mediante una orden de captura. ¿En qué lugar exactamente hizo la captura? Esta captura se ha hecho en el sector de San Pedro Sula y en este momento ya está siendo trasladado a las ciudades aquí, a la DPI de San Pedro Sula, para posteriormente ser trasladado al juzgado con jurisdicción nacional que ha emitido esta orden de captura. Bueno, muchísimas gracias. Su comisionado Miranda, vocero de la Policía en el norte del país, se hace la presentación de esta persona que es acusada de secuestro. Con este contacto a esta hora, con las imágenes de mi compañero Carlos Endinámico Pérez, regresamos nosotros a Estudios Principales. Buenas noches.